No, 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 no queremos no Ser tan huecas como las divinas No, 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 no queremos no Ser muñeca sin corazón Sí, 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 queremos sí Compartir los sueños de la vida Sí, 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 queremos sí Ya siempre lo mejor Juntas podemos reír, juntas podemos volar Y donde queramos ir, juntas podemos llegar Piensa, piensa, despida y piensa Escucha tu corazón Piensa, piensa, con el amor, con el cual está Dar un poquito de amor Con un poquito de amor Con un poquito de amor No, 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 no queremos no Ser tan hueca como las divinas No, 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 no queremos no Ser muñeca sin corazón Sí, 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 queremos sí Compartir los sueños de la vida Sí, 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 queremos sí Juntas siempre lo mejor Juntas podemos reír, juntas podemos volar Y donde queramos ir, juntas podemos llegar Fiesta, 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 la vida es fiesta Escucha tu corazón Escucha tu corazón Fiesta, fiesta, que todo cuesta Dar un poquito de amor Fiesta, fiesta, la vida es fiesta Escucha tu corazón Fiesta, fiesta, que todo cuesta Dar un poquito de amor Con un poquito de voz 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 ¡Fiesta!